¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a otro video del canal del Torito Workshop El día de hoy vamos a aprovechar este espacio que tenemos aquí en el taller Puesto que como ya les había mencionado en el video anterior Me cierra la incisión, no tengo donde guardarla, aún la tengo en la caja Por bendición de Dios, el mueble que tengo para las herramientas está repleto No le cabe una herramienta más Y lo que quiero es desocupar ese mueble para poder guardar algunas cajas O algunas cosas que andan rodando aquí en el taller Entonces aquí me voy a hacer un tipo de estilo armario para herramientas organizadas De cierras circulares, de broker, de instalados, de cepillo de carpintero manuales El cepillo eléctrico, la caladora, la fijadora, etc. Entonces va a quedar en este lado Voy a quitar esto y esto Lo único, el mueble va a llegar acá Tengo planeado que este mueble sea con una altura de 110 o 120 centímetros de alto Va de acá para acá Va a tener una de largo 135 centímetros Puesto que voy a dejarle un espacio para guardar lo que es las guías de la sierra de incisión Que andan rodando por todos lados junto con un nivel que tengo de 125 centímetros Entonces ese va a ser el proyecto de esta ocasión Vamos a construir este pequeño armario Va a ser de 24 centímetros de ancho La estructura va a ser de madera de filmo sólida de 2 centímetros de gozón Posteriormente las raquizas y las dimensiones van a ser de contrachapado de 15 milímetros Entonces espero que nos puedan acompañar a lo largo de este video Y espero que les guste ¡Comenzamos! Amigos, pues aquí como siempre les he dicho Cuando vas a trabajar con tiras de madera de pino sólido Por lo regular siempre las orillas vienen chuecas Los puntales Y yo en lo particular lo primero que hago es deshacerme los puntales Cortando y a partir de ese corte mido hacia donde va a ser mi corte principal Entonces aquí voy a tomarle 1 o 2 centímetros cuando mucho A partir de mi corte voy a medir 135 centímetros que tendrán mis La parte de arriba 135 centímetros Amigos, pues ya tenemos casi listo lo que es la estructura de lo que es Que es nuestro mueble armario para herramientas Ya como ustedes pueden ver ya está listo y montado en donde va a estar Aquí lo planeé como ya les había dicho en un video anterior No les grabé lo que es el proceso de la construcción de la armazón Puesto que siento que son uniones bastante sencillas Que ya las he mostrado en diferentes videos Para no fastidiarnos Están unidos con, por ejemplo en este lado Tenemos 115 centímetros de alto De acá a acá Son 82 centímetros Igual de acá a acá Pero si tenemos 135 centímetros de lo que es de este lado a este lado Ustedes pueden construir lo que es este armario O mueble de herramientas Según sus necesidades Como ustedes pueden ver acá Yo este Lo hice como un tipo L invertida Puesto que tengo la incletadora Y según mis necesidades Fue como la hice Ustedes lo pueden hacer cuadrado O lo pueden hacer de acá hasta acá Yo ya no puse en este lado Llegué hasta acá Porque aquí van a ir mis Mis sargentos Donde voy a hacer Como ya les digo Había yo comentado Otro tipo de rack para sargentos Y de ese lado va a quedar Como ustedes pueden ver aquí Atrás de esto Estaban las pinzas Voy a idear si las pongo acá O las pongo a un lado Etcétera Yo hice este armario de esta manera Le dejé 10 centímetros De la parte de arriba Acá Donde había mi primera repisa Y de este lado Si ustedes pueden observar Yo lo planeé así Para que ella pueda guardar Lo que son mis Mis guías de la sierra de incisión Que miden casi 130 centímetros de largo Entonces Allá está mi guía Junto con un nivel de 125 centímetros Entonces Lo que quiero dar a entender Es que ustedes pueden construir Este tipo de armario Para herramientas Según las necesidades Que tengan ustedes en su taller O según las herramientas Que quieran guardar Yo lo hice así Me voy a repetir Por la necesidad de las guías Y aquí tengo planeado Llevar 3 repisas La primera va a ser de 30 centímetros La segunda de 25 centímetros Y le voy a poner otra Como de 25 centímetros Va a llevar un fondo De triple A de 3 milímetros Pero aún estoy planeando Ponerle las puertas Unas puertas así Con tipo bastidor Que no pese tanto Porque las van a ir Nada más puestas Y agarradas con candado Puesto que ya les había dicho Que aquí Pues la inseguridad Está Bastante alta Y para no poner Exponer mis herramientas Pues va a estar bajo candado Espero que Nos puedan seguir Acompañando el video Voy a sacar Con la sierra circular Mis 3 repisas De 79 centímetros De largo Con contrachapado Nuestras repisas Serán de 25 centímetros De ancho Colocaré mis repisas Con 3 tornillos De 2 pulgadas Por lado Sin agregarle pegamento Para un fácil desarmado Para colocar el fondo El fondo del armario Cortaré Teplay de 3 milímetros En dos partes Por la parte de atrás Agrego pegamento Y fijo mi triplay Con clavitos De media pulgada Manualmente Después que le pongo el fondo A mi mueble Lo coloco en la parte De arriba Del mueble De mi ingletadora De la parte de atrás De la parte de atrás De la parte de atrás Y así va quedando Y así va quedando Mi mueble Con mis herramientas Organizadas Haré unas bases Haré unas bases De 15 milímetros De 15 milímetros De grosor Con orificios De 4 centímetros De diámetro Con ayuda De mi taladro De base Que serán Para mis taladros Milwaukee Para que tengan Mayor estabilidad De la parte de atrás De la parte de atrás Oficial De la parte de atrás con la ingletadora sacaremos 6 pedazos de 10 x 7 centímetros también de contrachapado de 15 milímetros por estética también le cortaremos las orillas cortaré tres palos circulares de 2 centímetros de diámetro pegando dos caras y un palo circular dejándolo fijo con un sargento por dos horas sacaremos nuestros contenedores de pinzas pues aquí tengo tus garrafones de de una bebida energética que tenía y los voy a reciclar vamos a hacer voy a primeramente le voy a quitar lo que es la etiqueta aquí tenemos el ejemplo ya marqué de este lado voy a hacer un corte con la ingletadora de una manera diagonal para que pueda entrar lo que son los trastos de de pegamento y posteriormente lo voy a poner a un lado para que sea un armario multifuncional tenga diferentes pues opciones este este armario para herramientas de carpintería lo estoy haciendo a mi gusto con un pedazo de mdf y con una tira de madera pegada sacaré una pequeña retiza para mis flexómetros y de esta manera quedó la parte lateral de mi armario de una manera multifuncional y así quedó mi mueble armario de herramientas de carpintería organizado y de una manera conforme a mis necesidades espero que te sirva el vídeo y lo apliques según tus necesidades saludos y hasta pronto y